ECO MEDIOS La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros Facebook.com barra ECO MEDIOS mil dos veinte Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los Buen día grupo nunca terminen WhatsApp por treinta días aunque te quede sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de cincuenta pesos Personal Internet para que todo suceda más información en personal.com.ar Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado cinco vistos seguidos WhatsApp por treinta días aunque te quede sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de cincuenta pesos Personal Internet para que todo suceda más información en personal.com.ar Más de sesenta y cinco años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat Un Fiat, una ayuda En Banco Macro queremos estar con vos proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil Vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas Las veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco días del año Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al cinco doscientos diecisiete cuatro mil cuatrocientos Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de treinta años generando sonrisas En septiembre mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados BA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Entérate más entrando en buenosaires.gob.ar Barra Disfrutemos BA Siempre hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Guachiquitere Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie Vos sabés que eso también está bueno Estar bien es lo primero Galeno La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado ¿El matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí Ese es el matrimonio Con los préstamos personales UBA del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en www.bancocidad.com.ar ¿A qué hora te levantaste? Sí, yo qué sé A las seis y pico A las seis y media ¿Dormiste algo de la tarde? No Me estás jodiendo No se puede creer este hombre Entonces ¿Cómo no vas a estar cansado, padre? No, no estoy cansado Yo qué sé Bueno ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien ¿Tenés un invitado de lujo? No sé, viejo es suyo ¿Eh? Invitado suyo No, es amigo suyo No, tengo que traerlo Traje un colado Traje un colado No, no A ver Tenemos el gusto de que esté en la mesa El doctor Jorge Haddad Dos características Es abogado ¿Algo de Daniel no? No Porque va con doble D el tuyo Sí, pero es lo mismo Somos Como muchos apellidos Son de oficio Sí Entonces con una D Con dos D Con H sin H Es ¿Qué oficio? Herrero Ah, Herrero El que trabaja el hierro en realidad El forjador sería Mirá Schmitt en inglés Schmitt en alemán Lo mismo Es la misma cosa Y El señor ¿Te dicen el turco? Por supuesto Por supuesto Abogado Pero especialista En un tema muy divertido A ver Fiscal Uh O sea ¿Quién es el enemigo El némesis Del señor Jorge Haddad? Alberto Abad Sí, claro Eso queda todo Traído entre paisanos ¿Lo conocés? Sí, ¿no? Sí, sí ¿Te pelea seguido? Bueno, no directo con él Pero no tengo por qué Pelearme con él Porque él Es difícil pelearse con él Porque tiene un carácter Este Conciliador Y es una persona que escucha No necesariamente con Mario Quintana No Bueno Bueno Cuando tiene que frenar Frena Sí Lo frena Mario Quintana Cuando tiene que frenar Frena Está bien Pero Pero en general Desde la anterior Gestión Y de esta gestión Lo mismo Es una persona Que primero No es del palo Con lo cual Tiene una Libertad de movimientos Enorme Claro Enorme Segundo Sabe muy bien Lo que es la función pública Porque tuvo muchísimos cargos De la función pública Entonces no lo podés correr Ni por izquierda Ni por derecha Ni por arriba Ni por abajo Cuenta la historia Que En la primera gestión Este Trajo como auditor A un amigo personal De él Le hicieron un regalo Al amigo Lo limpió Lo limpió A los seis meses De ahí en más El mensaje Para abajo fue Te digo Fueron los periodos En los cuales Yo trabajé Mucho Porque la AFIP Trabajaba muchísimo Y trabajé bien Sin la suciedad Que normalmente Tiene Todo lo que es Organismos de control Digamos que Desde Taki para acá La AFIP Ha tenido una reconversión Maravillosa En muchas formas En algunos casos Ordenando para bien Y en algunos casos Ordenando para someternos A los pobres contribuyentes Sí, sí Pero Hasta Ricardo Echegaray Con todo lo malo Que hizo Con todas Las trapizondas Que demostró Que hizo Hizo una muy buena gestión Desde el punto de vista Administrativo Técnico Modernizó muchísimo La AFIP Este E implementó Gran parte De las cosas Que se están llevando a cabo Adelante Sí, modernizó mucho La AFIP Pero bajaba a línea Y bueno El problema era El problema era bajo Si los de arriba Lo hacen Yo lo hago también El problema Que hay que constelizar A mí no me doy Porque mandaron Dos investigaciones Consecutivas Esta AFIP Es más profesional Que la anterior Bueno O no Le bajan línea distinta Entonces son tan profesionales Antes como ahora No es que se han capacitado Distinto Son gente que hace mucho Que está Y que está continuamente Informándose Y claro Son los de línea Pero te bajan línea De una o de otra forma Yo antes de Gato Fui ratón Yo estuve en la DGI Y a mí me bajaron línea también Para alguna cosa La DGI te hablo Otra época Tachi El tanque Todavía con el tanquecito Exactamente Tachi coció con el tanquecito En esa época Quizás una de las Mejores administraciones Que ha existido En los últimos 50 años Por el brutal cambio Que hubo Por el brutal cambio Ahora por ejemplo Que se le haya escapado La información De Que es secreta Y que era del blanqueo Y que la termina diciendo Quien la dice Es muy grave Es muy grave Es muy grave Pero era sabido Que va a ocurrir No, no Ya saben como es No se puede comprobar Es por el sindicato Es que hay personas Para través del sindicato Durante la década del 90 Era muy común Y cuando hablo del sindicato No hablo del sindicato orgánico Sino que hablo De los delegados Todos Que lo único que hacía Era manotear papeles Y daban para arriba Y llegaba Donde llegaba Pero gran parte De los escándalos De la década del 90 Salió de la gente Adentro Y el problema Que está teniendo Alberto Obad Es con el sindicato Desde el primer día Que asumió Porque el sindicato El jefe de una dependencia De una dependencia De una división De una sección De gente que sabe mucho De gente que está abajo Que dice Y es de que me está mandando Yo hago la mía Y bueno Se crea en este Estamos hablando De 23.000 24.000 Empleados Y funcionarios No estamos hablando De una cosa chiquita Debe ser una Aparte de uno De los sindicatos Con afiliados Más preparados Claro Porque casi todos Son profesionales Claro Tenés dos sindicatos Tenés el de aduana Y tenés el de la DGI Seguridad Social Que es afip Dentro de afip Funcionan los dos Con dos regímenes Y con convenios Colectivos de trabajo Diferentes Que los trataron De unificar Pero no El agua y el aceite No se pueden Porque aparte Tienen un problema Sindicato Que si unifican Unifican los sindicatos Y en la Argentina No se produce La unificación De sindicatos No, no No hay fusión No, no Te pasa en algunos países En Estados Unidos O en Europa Que vos compras Una empresa Compra otra Y cuando se producen Las fusiones Tenés que fusionar Sindicatos De países distintos O operaciones diferentes O de un ruro Pasa al otro Entonces Porque Acá sumás Sindicatos Acá sumás Funcionás Y sumás No podés Sacártelo de encima Es imposible Es el poder ¿Cómo vas a sacar el poder? Es imposible En un ratito Nos vas a contar Jorge ¿Qué cosas tocarías En términos impositivos Por lo menos Por lo que percibís Que tus clientes Te van diciendo Que está distorsionado Hay mucho distorsionado Me imagino Pero Que Para la nueva ley fiscal Que algunos dicen Que puede venir Año que viene Podés tirarnos Algunas puntitas ¿Para dónde puede ir la cosa? Cómo no Cómo no Bien, bien, bien Divirtiéndome ¿Va o no va? ¿A dónde? A TN ¿Va o no va? ¿Eh? ¿A dónde? Cristina ¿Va a TN o no va? Yo qué sé No sé Es el tema de la tarde En cierto sentido De etnología política Y es Básicamente TN ha avanzado mucho En la preparación Del debate Entre senadores Sí Están viendo Si también hacen uno Para diputados Obviamente Graciela Ocaña La gana Fernanda Vallejo La va a arrastrar De acá Está parte de plata Pero Ya cerró Parece que aceptó Felipe Aceptó Sergio Massa Florencio Rondazzo Esteban Bullrich Y el candidato de izquierda Cristina ¿Va o no va? El problema Que vos Si no vas Emitiste un mensaje Cobardía No da la cara Te transformás En el que le llevaron La cara del dedo Y si vas Cristina Baja del pedestal Baja del reino De los cielos Al mundo De los mundanos Y pasa a ser Una más Y ella no es Una más Hace mucho Que dejó de ser Una más Este Con lo cual Perdería muchísimo Entonces En este momento Están analizándolo Si van a lo peor o no Yo ya dije Cuál iba a ser la solución Van a empezar A poner condiciones A tal punto De que Termine por bajarse Porque Clarín La quiere dominar Victimiza Cristina Otra vez Víctima Del satánico Del satánico Estor Mañeto Y el grupo Clarín Esteleteatro Actin La silla vacía De Menem Con Angelosa Sí, curioso Pero acá La percepción Es que Cristina No va a primera Porque aparecen Un par de encuestas Donde ya Lo van dando A Bullrich Arriba Lo cual Hay sospechosos Comportamientos En esas encuestas No tanto porque Bullrich Haya sumado De 1 a 3% De los votos 5 en alguna Que he visto Sino lo interesante Es como Algunos pierden Más o menos Por ejemplo Massa tiene Una pérdida De votos Según las encuestas Más grande Que Florencio Randazzo Es notable Incluso Nuna Randazzo Tiene más votos Entonces vos decís ¿Cómo es que Un electorado Es tan fiel Y el otro Es tan volátil? Es una gran duda Que hay que hacer Y además Hay que ver Muy bien Que el cambio No va a venir En la tendencia Por La redistribución Del voto Por los que vengan Nuevos Que no votaron Ese es el mercado Yo escribí en coordenadas En el informe mío Que en realidad A la larga O a la corta Estamos discutiendo Casi 2.900.000 votos Que son Los de la izquierda Que quedaron afuera Los de la derecha Que quedaron afuera Los de Randazzo Que no están inseguros Los de Massa Que están inseguros Y Los que no fueron a votar Eso es una cantidad Muy grande De que no fueron a votar Si tenés en cuenta Que votaron 10 millones de personas Y estamos hablando De que por ahí Hay que decidir Sobre 3 Es un tercero De los electorados Potencial Joven argentino Mario Blackman Es el director De Media Party Media Party Va a ser un evento Enfocado en el periodismo De innovación En los medios Que va Hoy que es Hoy es 11 Que va Del miércoles Al viernes En el Conex Si Y van a ir Entre algunos speakers Interesantísimo Dima Katlip Directora de Al Jazeera Greg Barber Director de Washington Post Y Jonathan Albright De Guardian Entre otros Mariano ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Gracias por el llamado No, un placer Contame cómo se reinventa El periodismo Casualmente Alguien me decía Hoy en el almuerzo Fuimos Fui a comer un Un revuelto Gramajo Ahí en el En el Jockey Club En el bistro del Jockey Club Con un amigo Y me decía Che ¿Cómo se reinventa El periodismo? ¿Algo de esto Vamos a tener En Media Party? Sí, claro Mira, Media Party Sale de una comunidad Que es Hackers Que es una red global Que trabaja En acelerar Innovación En medios Tiene más de 80 capítulos En un montón De ciudades del mundo Y en Buenos Aires Venimos haciendo eventos Hace ya 6 años Y el más grande De estos Es este Que se fue convirtiendo En una especie de conferencia Productiva Le decimos nosotros Porque es una conferencia Pero a diferencia De muchos otros De muchos otros Eventos de medios Tiene que ver Con sentarse Y trabajar Y hacer cosas ¿No? Entonces ¿Cómo se reinventa? Bueno, esta es una de las formas Digamos, contar mundos Que habitualmente no se tocan Del mundo del software Del mundo del diseño Del mundo del contenido Y abrirlos en espacios Colaborativos Y en espacios distribuidos Para poder repensar Digamos, a dónde va A dónde va el mundo Del periodismo Y como decías vos Sí, viene mucha gente De afuera Y también hay muchísima gente De la región Y de Argentina Que van a estar trabajando Los tres días ¿Qué perfil de gente Va a este tipo De encuentros? ¿Son más jóvenes? ¿Son más periodistas? De los que Usaban antes Una mochila Y todo eso O Digamos ¿Quién se mueve? ¿Quién quiere aprender Este tipo de cosas? Ya, para mí Hay mucho Como se llaman De outsider Digamos, ¿no? De gente que está Como afuera De los medios O está dentro De los medios Un poco ahí tapado Y tratando de hacer Alguna otra cosa En las encuestas Este es el sexto año Que nosotros hacemos El evento Que ha ido creciendo Cada año Un poquito más El año pasado Juntamos casi Un poco más De dos mil personas En tres días Sí Y en general Lo que tenemos Porque hacemos encuestas Hay un 40% De gente que viene Del mundo del contenido Que no solo son periodistas Que vienen De distintas formas También de ONG Viste En ese sector También hay mucho Y un 25% O 30% Del mundo del software De los programadores De los diseñadores De gente que está Como Es un evento Que va la gente Con las computadoras Se sienta Trabaja Hay charlas grandes Magistrales Durante la mañana Y después Durante la tarde Hay muchos talleres Y la gente va Hay en total Cerca de 60 talleres O sea Hay como 20 talleres Al día Ahora María Nos creo De Charruquín Y nos saluda ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Ahora Veo Veo que hay Mucha fuerza Puesta En lo que ha comentado usted A lo tecnológico Ahora El futuro Del periodismo No está En los periodistas Y en los consumidores Que en realidad Lo que va a ir haciendo La tecnología Es adaptando formatos Pero las dos Hay dos partes Que no han cambiado Sí Lo que pasa es que Generación de contenido En este momento No es solamente Una nota escrita O una post También tenés que pensar En interactivos Tenés que pensar En la experiencia De los usuarios Cómo la gente Consume noticias De los teléfonos Cómo la gente Distribuye las noticias Hay muchos temas Que tienen que ver Con Bueno El tema De inteligencia artificial No sé En qué momento La gente lee Determinadas cosas Hay como Un montón De desafíos nuevos Por ejemplo Todo el tema De Panamá Paper Sin duda Es un tema Que lo deja Bastante claro Digamos No puedes generar Un análisis de contenido Al viejo estilo De entrevistas Estaba leyendo Un expediente De consiguió Si tenés miles De documentos Para analizar Necesitas otras capacidades Necesitas un tipo De equipos Y eso es un poco La apuesta El año pasado El año pasado Vino La jefa Que inició El proyecto De Panamá Paper Se llama Marc Abra Había una charla Muy interesante Y poco lo que decía Era eso Esto no se puede hacer solo Necesitamos hacer redes Necesitamos trabajar En conjunto En distintos países Y de hecho Dos de los proyectos Que vienen este año Que tienen que ver con Hay una red Que son de los países Balcánicos Que se llama Bueno No me en inglés Pero es La red de periodismo De corrupción global Digamos O sea Cómo hacer Para analizar Cuando hay Organizaciones De crimen Organizados De redundancia En distintos países Y cómo hacer Investigaciones Tras fronteras Para eso No Digamos El modelo El periodista Bonzo Que va Y que no sé qué Y después lleva al bar Ya está bueno Pero no es suficiente Y la información Corre a una velocidad Un poco más Más rápida Y la apuesta Es a poder Encontrar Esas herramientas O esos entornos Para poder Resolver Estos problemas Una pregunta Mariano El encuentro Es gratuito Y se financia Con qué Con patrocinadores Sí Nosotros trabajamos Hace muchos años Con donantes Internacionales Con fundaciones Globales Que apoyan Mejorar la calidad Del periodismo En el mundo Otros que tienen Programas de innovación Por ejemplo Uno de los Los aportes que tenemos Es de Mozilla Foundation Que es la La fundación Que es el navegador Firefox Que es un navegador Sin fines de lucro Y eso es Ahora abierto Que también está Interesado En este caso Por ejemplo Mozilla está muy interesado En trabajar Tecnológicamente O en resolver Tecnológicamente Todo el tema De las noticias falsas Y de lo que se llama Misinformation En inglés ¿No? La desinformación Exprofesos Entonces tres de los Invitados internacionales Que traemos Con el apoyo De Mozilla Vienen Vamos a contar Un poco Qué está pasando En el mundo Con el tema De las noticias falsas Y de lo postverdad Pero también A buscar soluciones Tecnológicas ¿No? A conectarse Con las comunidades De acá Y ver Bueno Cómo se pueden Resolver estos temas Desde el punto de vista Educativo Pero además También Desde el punto de vista Tecnológico Y este año También tenemos Apoyo de De Google Y de Facebook Que sin duda Son dos Muy fuertes En el mundo Del periodismo Y que están Ahí tomando Un rol Ponderante Y también Cómo establecer Relaciones Adultas Y Y Con una habitual Tensión ¿No? Por el mundo Del periodismo Y de la casa Mariano Del 13 al 15 En el Centro Cultural Conex La gente Puede anotarse En MediaParty.info ¿No? Buscar información Ahí MediaParty.info Ahí entra Hace clic Suscribe a un grupo De Meetup Que es el grupo Con el cual Se organizan eventos En Headhackers Se organizan eventos Todo el año No solamente No solamente Es la MediaParty La MediaParty Es el más grande Y ya Ese grupo Está llegando A los 8.000 miembros Para 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 Los días Del evento Hay más de 1.200 1.300 Incriptos por día Así que Bueno Esperamos Esperamos Un montón de gente Mariano Muchísimas gracias Un placer Y vamos a ver Si nos vamos Para allá ¿Te parece? Bárbaro Gracias Gracias Mariano Blackman Es director De MediaParty Interesante La verdad que Está bueno para ir Sí Sin ninguna duda Pero igual ¿Qué te preocupaba? ¿Qué te pasa? No, no, no Vuelvo al tema Al tema Que le preguntaba Gran parte del futuro Del periodismo Está en el consumidor Y en los periodistas El viejo periodismo Es el que existe En todo lo demás No hay contenido Si no hay un periodista Es cierto Me pueden poner Al mejor diagramador Al mejor hombre De que haga fideos El mejor hombre Que elija imágenes Pero que tiene que darle Sentido y contenido Es una persona que piensa Y esa persona Es un periodista Y lo que tiene que empezar A cambiar es el periodista Sí Porque el público Cambia más rápido que uno Entonces Cuando el público Asume el rol del periodista Que es lo que está pasando Vemos las cosas que vemos Desde cosas maravillosas Hermosas Escritas Y vistas en algunos lugares Lo curioso Convertido en noticia O Vemos El festival de falsas Realidades De mentiras De estas posverdades Como se llaman Que son hechas Pocas veces Inocentemente Porque hay algo Que no se mira Que son las intencionalidades Y detrás de cada posverdad Hay una intencionalidad De alguien que la generó Porque vos sabés Cuando decís una mentira Claudio Yo te puedo mentir a vos No puedo mentir Si te va Mirá Mañana se vende El banco Itatí Sí Lo compra el banco Galicia Y la verdad Que vos No tuviste Chequearlo Lo repetís Y si te equivocaste Y fue mentira Porque te comiste Una mañobra mía Pero no fuiste vos Vos sabés Cuando decís Una mentira No hay un banco Itatí Yo sé que te estoy mintiendo Entonces Lo que estamos hablando Es Donde aparece El código de mentira Del fabricante De la novel De la De la posverdad Entonces Si el hombre Que hace Malacar Posverdad Es mentiroso No es posverdad Es mentira Yo estoy en contra Del concepto posverdad Porque en el fondo Lo que estamos olvidando Es la intencionalidad De quien lo hace Está mirando Fijate el ristreto El ristreto Es un formato Pero para un público No todo público Está hecho para tu ristreto No Bueno seguro ¿Eh? Y vos como lo escribís Como vos escribís Pero como Te has cuidado cuenta El feedback De si al ristreto A la gente le gusta O no le gusta ese estilo Si, si Con jerga Digamos ¿No? Pero que significa Ahí tuviste Un formato Que encontraste Pero hay un periodista Que agarra el contenido Le da la forma Atractiva Para que un cierto público Lo adopte Claro La máquina No te lo da eso No, no Totalmente No te lo da Eso lo tenés que elaborar Por más que quieras Si estoy en eso Estoy de acuerdo Todas las campañas Que están vinculadas Con donación de órganos Tienen Un impacto Pero mucho más Para aquellos que somos Comunicadores Cuando conocemos A la gente Yo soy amigo personal De Ezequiel Locane El padre De Justina Que hoy está peleando Por conseguir un corazón Tiene 12 años Milagros Locane Hermana de Ezequiel Fue productora De mi programa Durante muchos años Y con Ezequiel Locane Hablamos permanentemente Por distintas cosas Por trabajo Y todo eso Y hoy Justina Locane Tiene 12 años Está internada A la espera De un trasplante Pero de corazón Está ahí Primera Y miren Qué curioso Porque ella decidió Proponerle a sus padres Que se haga una campaña Más allá de lo de ella La campaña De Justina Que apunte A que la gente Vaya a ver Si en el INCUCAI Si ya donó Si está registrado Como donante De órganos Y Yo hablé con No con Seque Sino con Con Rodolfo Llano Que es con Quien trabaja con Seque Y está permanentemente Junto a él Porque Seque está muy Muy enloquecido Con esto Conseguimos algunos deportistas Que le dejan su mensaje Aliento y todo Pero Casualmente cerré Mi conferencia El viernes En Punta del Este Que me tocó hablar Con una publicidad Que yo se las recomiendo ver Que una pena Que todavía ningún club De aquí De la Argentina De los grandes La haya salido A copiar Porque La verdad Que está buenísimo Si se hiciera Es la campaña De donación de órganos Del Recife Un club de Brasil Esa campaña Es tremenda Donde Junto con la agencia Odilvi Armaron un spot Increíble Donde invitaban A la gente De que Que sus órganos Nunca murieran Y que siguieran Hinchando por el Recife Y el spot Que yo se los recomiendo Que lo puedan ver Si quieren Se meten A googlearlo Y encuentran Spot Recife Donación de órganos Es impresionante Porque se ven casos De una persona Que tenía Que Que Pudo Ver Al Recife Con ojos de otro Y hay una señora Que pudo cantar Por el Recife Con el corazón De otro Y lo que fue Contundente Es que hubo 51.000 donaciones Y que bajaron A cero La donación De corazón Y cero Increíble La donación De ida Si no me equivoco Porque claro Era tal la cantidad De gente Que donaba No había espera No había espera Y todo eso Lo pudo hacer un club Con lo cual Fíjense Si se puede tomar Desde ese lugar El tema de la donación Es una enorme pegada Es un tema Disculpame Si te interrumpo No, no Pero Yo embeudé Hace 7 años Y nosotros dos Éramos donantes Si Y bueno Cuando me dijeron Que falleció Dije Somos donantes Y mis hijos Me dijeron Desde cuándo Y el planteo Me vino por mis hijos Le dije a los médicos Por favor Váyanse Y hablé con ellos La decisión De nosotros dos Fue esa Cuando yo estaba enfermo Internado En el año 2004 Me dicen Claudio Tenés que conseguir Una droga Para vivir Se llama Glibec Yo no tenía Ni obra social Ni medicina prepaga Había que ir Al banco de drogas Y el banco de drogas En ese momento No la quería comprar Porque tenía Un par de curros Con un laboratorio De otros amigos Que compraban Una que estaba En muy mal estado Entonces Lograron Meterme a mí En un programa Se llama Shipup De donación Pero me dijeron Hay una cosa ¿Aceptaría ser Este Estar como En un programa De experimentación Y un programa De análisis Sí ¿Cómo que no? Si a mí me están Dando un medicamento Que me puede salvar La vida Y hasta ahora Me mantiene vivo Van 13 años ¿Cómo no voy a ponerme Yo que me estudien Para ver si puede salvar A otro futuro? Cada seis meses Me hago un análisis Y mis datos van A la Universidad De Austin En Texas Donde está El creador De la droga Al Monte Sinaí De Nueva York Donde está Otro grupo Que desarrolló La droga Y a la Universidad De Medicina De Jerusalén De Tel Aviv No me acuerdo Cuál de los dos Que es donde tienen El centro también Donde trabajan El tema de Leucemia Y cada vez Que se hace La reunión De la sociedad Hematológica De Estados Unidos Se hacen Ateneos Y en los Ateneos Están los creadores De drogas Y el creador De la droga Que yo tomo Que se llama Imatinib Suelen revisar Para todos los médicos Los casos Hacer un paneo De cómo viene Y todas las situaciones Tengo mis tres minutos De Claudio Charrutini Donde le muestran Una foto Y le cuentan Este paciente Cómo empezó Y cuánto tiempo Va a contar droga Y cuál es el análisis De esa realidad Lo más impactante De todo En mi caso personal Fue cuando Tiempo después Se recibió Una carta De agradecimiento De Nincuca Diciendo Hay tanta gente Que tiene Córnea El hígado Muchísimas gracias Por la donación Ahí Se quebraron Nos quebramos todos Pero fundamentalmente Mis hijos Que no querían saber nada ¿Sabés si Si hay algún caso De Digamos De alguna compatibilidad O no? ¿Te avisan? No No te dicen Absolutamente nada Te dicen Como hicieron En la carta Te dicen Tales personas Recibieron Los órganos donados Fueron tales Sí Claro Perfecto Si anduvo Vieron una donación Es otra cosa Es otro problema Por eso Viene posteriormente Con el cuerpo Pero Yo creí Con algunos enfermos Más creamos Una fundación Gracias a También a Novartis Para enfermos De leucemia Para los pobres Los ricos Van a fundaleu Los pobres Vienen a alma Y Crear una fundación Hay que ser valiente Ver a la gente Cuando está con problemas O cuando te vienen a agradecer Hay que tener Es muy fuerte Esto es Política del Business Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com .AR ECHOHD.com .AR Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Personal Presenta la primera cadena De Whatsapp real Para que la sigas remando Aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos Whatsapp por 30 días Aunque te quede sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas De 50 pesos Personal Internet Para que todo suceda Más información en Personal .AR Más información en Pero quedamos en el medio ¿Qué podemos hacer por Jazmín? Por Justina Por Justina En principio Divulgar y mucho La campaña que está armando Después te voy a mandar Toda la información Y por supuesto Seguir Rezando Necesitamos que se anoten Entonces Personas para donar En el ICUCAI Y lamentablemente Si algunos Tienen La desgracia De tener Alguna persona menor En circunstancias Como esta Quizás pueden estar a tiempo Para ayudar a una persona Contame una cosa Jorge Fue Muy Fue sencillo La donación El trámite Y todo Si Si Una vez que se le dijo Si Yo calculé Que el velorio Se iba a trazar 48 horas Y una cosa Si No, no Una vez que Lamentablemente Hay condiciones patológicas Que Tiene que ser en el momento En el momento Muy rápido A las 3 horas 3 horas y medio Lo primero que creo Que se pierden Son Las córneas Que son los que más se usa Claro Que son los que más Se degradan rápidamente Entonces Rápidamente Tiene que hacerse Ese tipo de acción Pero cambiemos Porque en el día de hoy Cambiemos Dale Cambiemos No, cambiemos ¿Qué querés? Que te cuente algo Las encuestas No Quiero que me cuentes De la fusión Del día de hoy Che Impresionante Que no lo tenemos a Meiter Para que nos cuente Si, vos sabés que yo lo tengo Me lo había contado hace un tiempo Me pidieron que no cuente nada Si ¿Qué es lo que pasó? Digamos La operación Muy importante Que se dio hoy O que se dio a conocer hoy Pero ya se venía madurando Es que por un lado El grupo Bridas Bridas es Vulguerón y más Un grupo chino Knock ¿Sí? O notch No sé cómo Y por el otro lado Bueno Que ellos eran dueños De acción Las estaciones de servicio ¿Qué eran de eso? La eso Para que la gente lo entienda Y después Tenías Por otro lado A British Petroleum Y Bridas Dueños De Pan American Energy Y decidieron Hacer una Unificación Digamos De las dos compañías O sea que los chinos Entraron Para American Energy Y British Petroleum Entra en acción Claro De la distribución A ver Pero en este reparto Veo que ganan los chinos Veo que ganan Los británicos La pregunta es ¿Perdieron alguna partecita Y ganaron efectivo Los vulgueronis? Y es posible Que dentro del revuelo Hayan Recibido algo Hay que tener en cuenta Que los vulgueronis Han tenido un cambio Muy importante Con la muerte de Carlos ¿No? Carlos es el hombre Que soltenía El trabajo petrolero Y Alejandro Estaba más En lo gourmet Exactamente Esa es su decisión Que es la discusión Todavía que hay Con el hijo de Carlos Vulgueroni Marcos Marcos Y con el hijo de Perdón Con Alejandro Que quiere dedicarse Al tema Acá lo hemos charlado Con Alejandro Magrión Inclusive Que ha sido invitado A su inauguración De las operaciones En Uruguay Nada más Ni nada menos Que En ser uno De los cinco Productores de vinos En los principales Terruños Productores Del mundo Y ellos ya tienen Campos En Chile Tienen campos En Argentina En Uruguay En Francia Y en Italia No, no En Francia Y en Estados Unidos En Italia Estaban buscando No sé si lo terminaron De comprar Ya terminó De comprar Y ahora Estaban tratando De conseguir Algunita Cosita más En Sudáfrica Y en Australia No, Australia Creo que también Estaban haciendo Era con dos compras más Les quedaba todo armado Estaban Iban a ser Una de las cinco Bodegas del planeta Que tenía En cada terruño Destacado del mundo Una operación comercial Claro Un cambio de perfil De Paradigma Económico Total Salir de todo Lo que es petróleo Para entrar De todo lo que es Alimento Sí Pero es un juego De Alejandro Porque Carlos y Marcos Por supuesto Que Carlos Seguía Hasta que falleció Muy metido En el tema Del petróleo Y lo mismo Alejandro Con esto Han creado El conglomerado Más grande De Argentina No privado Estamos hablando Al mismo tiempo Estamos viendo La publicidad Que nos Nos recomendó Claudio Y la verdad Que sí Son dos personas Beneficiadas Con donaciones Todos A su vez Son socios Del club Ellos pueden ver El fútbol Gracias a una persona Que dona Es espectacular Muy fuerte Bueno La otra Que es del amigo Andrés Sanguinetti Vamos a Cantar autoría Es esta Que Lomas Negra Hace filing Para un IPO En Nueva York Y Buenos Aires Después de 14 intentos De que encontraron Un comprador Las Camargo Correa Las chicas Decidieron Meter en oferta pública ¿Qué pasó? Ahí no sé Ahí estoy perdido A mí me dicen Que no Han tenido Todos los compradores Que fueron Tuvieron problemas Con el tema De la vallato Recordemos que Camargo Correa Fue el primer grupo Que hizo confesar A sus directivos Y que fueron presos Luego le sacaron A todos La prisión Obviamente Creo que Lo máximo Que tienen de culpa Es no pueden comer Dulce de leche Los días jueves A las 3 de la tarde Ese fue todo El castigo Pero La gente que ha ido A ver los números No le ha gustado Los sindicatos Por ahí tampoco Le han gustado Entonces Van a una oferta Pública Para ser efectivo Y ver si en algún momento Alguien se anima A una oferta pública A una compra En el mercado Bursátil Mucho más abierta Quizás Hace algún interesado Con oferta pública Del exterior Por ejemplo ¿Te gusta hablar Mexicano? ¿Ah? Mirá vos, eh ¿Cemex? Posiblemente Siempre tuvo ganas De Argentina La vio La vio De lejos De fuera De costado La miró Y pero como bien Slim cada tanto Y está de buena onda Con Mauricio Si le prometen Tener una buena Participación Ah Del otro lado Un tipo que sabe Muchísimo de mercado José Micheli ¿Cómo te vas José? ¿Bien? Hola Claudito ¿Cómo estás? Muy bien Nos vamos a ver Seguramente el miércoles En la cena De Bisblick Que si tenés un minuto Contale a mi mamá De qué se trata Y después sí vamos A los negocios Del agro Está muy bien No, y Bisblick Es una fundación Que Detecta Hicos de Alto potencial Y de bajos Recursos Económicos Y de alguna manera Los acompaña Los beca Y les ofrece Un tutor mensual Para coacharlos Y acompañarlos En todos sus estudios Universitarios Tenemos ya 45 chicos Que estamos becando Y bueno Y el miércoles Es un encuentro Anual Que es la cena Es una cena Muy lúdica Cero subasta Cero remate Cero rifas Y no es De alguna manera Compartir con un tutor Y un becado Una cena Y va a haber Y va a haber En cada mesa Un tutor Indecado Para Parlar Contar historias Ver al ballet De Julio Boca Bailando Y bueno Y divertirnos un rato Así que La vamos a pasar bien Y ahora sí Vamos un poco Al campo Porque bueno José Michelli Es el director general Entre otras cosas De Adblic Agro Sociedad Anónima Una empresa Que desarrolla Proyectos de inversión Ligados al agro Después de la Digamos La baja En las retenciones ¿Cómo cambió El negocio Del campo? Mira El negocio Del campo Cambió A nivel De las expectativas Esto ¿Qué quiere decir? Tenemos Un dólar Más competitivo Tenemos Las bajas En el maíz En el girasol De las retenciones Que permite Rotar más cultivos Eso genera Digamos Una expectativa De salir A acrecentar Las operaciones Su campaña Defensiva Que fue la última Del año Del gobierno Gisnerista Hizo 16.000 Hectáreas De cultivos Y hoy está Terminó Esta campaña Con 32.000 Y ahora Estamos Con esta campaña 17.18 Con 45.000 Hectáreas De cultivos Así que De alguna manera Creo que Con eso Te resumo De lo que es El cambio De expectativas En el negocio Y Hoy Por hoy Si tuviéramos Que mirar ¿Qué tipo De negocio Vinculado Con agricultura Es el que Vos Oles Que puede ser Una buena oportunidad? Yo creo que Lo que se fue Reactivando Muy bien Y todavía Le queda mucho Porque son ciclos Son ciclos más largos Es el tema De ganadería Nosotros Tendimos que Haber una oportunidad Ya por agosto Del 2015 Y lanzamos Aldi Ganadería Bueno Y después Hicimos una Segunda Ronda En el 2016 Economía Perdóname ¿Cómo se contrapone esto? ¿Cómo trabajas con el tema De siempre Esa percepción De que En el mundo Frigorífico Hay mucho negro Digamos ¿Cómo haces Para vender A los inversores Un proyecto De inversión En ganadería Cuando se percibe Que hay mucho negro? ¿No? Bueno La cadena Todavía está En un proceso De Formalizarse Nosotros Vendemos a frigoríficos De exportación De alguna manera El gobierno Desde Desde lo que es El Ministerio De Agroindustria Tiene el tema Muy, muy claro Y está trabajando De manera También Adaptativa Para que No quebrar Y que esto vaya Nosotros vemos Que en dos o tres años Esto va a cambiar Rotundamente ¿Para entrar En el Aldi Ganadero Una ficha ¿De cuánta plata? Mínimo Son 300.000 pesos Con 300 lucas Entrás Y Y tenés ¿Y cómo funciona El producto? El producto Es un negocio Donde nosotros Recomendamos Estar tres años Pero se puede Entrar y salir Todos los años Es un negocio Que es engorde Está todo Muy variabilizado Porque los campos Tenemos en cuatro Establecimientos A lo largo del país Muy serios Y muy grandes Son los socios Estratégicos Para el engorde Tenemos asegurados Mortandades O sea Es un negocio Que está preparado Para aumentar En kilos de carne 8% anual Hemos cumplido Los dos ciclos Eso Este año También viene bien Y esto es algo Que si bien está Medido en pesos Copia El tema de carne En dólares Copia al dólar Entonces Nosotros Vemos que va a haber Una apreciación leve A lo largo de estos años Real De 2% En dólares Por eso hablamos De que El inversor Tiene que buscar 10% en dólares Ese es nuestro objetivo Que lo hemos cumplido Los dos ciclos Y este tercer ciclo Está dando Más o menos Un poquito Arriba de eso Así que Vamos a tener Como 3 campañas Y las 3 Superando O cumpliendo El plan Que no es Un negocio En Argentina Y ya están juntando Para la próxima campaña Digamos No todavía Estamos promocionando Va a ser en noviembre La promoción más fuerte Para ingresar en febrero En la próxima campaña Es un poco el plan Y armamos un comité De dirección De asesor de ganadería De lujo Pues está Víctor Tonelli Está en la mesa De carnes Es uno de los referentes Comerciales De ganadería de Argentina Y de carnes de Argentina Fernando Canosa Que es asesor Crea Y líder En la parte productiva Y Marcelo Paladino El ejercano del IAE Que también es productor Agropecuario Y es especialista En procesos Con lo cual Pensamos En algo de ganadería En algo grande Y con una mirada De largo plazo Por eso Tuvimos la suerte De poder atraer A 3 personas Como ellas Que están trabajando Con el negocio José Yo te agradezco muchísimo Se nos va el programa Pero bueno El viernes nos veremos allá Va a estar Julio ¿Vos caché? La fundación No va a estar él Pero va a haber gente De su equipo Deleitándonos con el agro Espectacular Nos veremos allá entonces El miércoles Bueno Un placer Muchas gracias Hasta luego José Michel Y es el director General de Advic Agro Y este fondo De ganadería Que empieza A remontar El tema De la ganadería A pesar de que Como yo le decía El tema del negro Es un Es un issue ¿No? Es un issue Bueno Es un tema Vamos antes Que nos vayamos Jorge Dame tres o cuatro tips De cosas que deberían cambiar Para que no estemos tan Atosigados con los impuestos Y que sea más eficiente En realidad hay que barajar Y dar de nuevo Pero no se puede No se puede Entonces lo primero Que tenés que hacer Aparte este gobierno Es un gobierno más gradual Que de shock ¿No? Sí Porque Bueno Está bien Es más gradual Que de shock Es para Es para hablar Largo y tendido Sobre eso ¿No? Porque podés hacer Shock en algunas cosas Sin afectar Lo que es social Eso lo podés hacer Sí ¿Por ejemplo? Por ejemplo Todo lo que es obra pública Eh Invitando Gentilmente O sea Dándole ventajas A que participen Los privados Sí Lo que pasa es que Me parece que acá Lo que hicieron es Tuvimos la experiencia De Cavallo De Menem Donde Hizo autopista Después no se mantuvieron Pero Todo ese dinero Que está poniendo El Estado en eso Lo podés poner en otra cosa Lo podés bajar Del gasto público Y podés bajar impuestos Porque son gastos que Es discutible Pero podés Hay alternativas Lo que pasa es que La obra pública Dándose en los privados Tenemos muchos Lázaro Báez Lógico Por eso todo es Todo es discutible Pero lo primero Que tenemos que ver Es Dónde querés apuntar Porque tenés que apuntar A tres lugares Vos tenés municipalidades Acá en el conurbano Gran Buenos Aires Que Para pasar camiones Por su territorio Te cobran algo Que se llama La tasa de abasto Que son cinco mil pesos Por camión Que lleva Coca-Cola Estamos todos locos Pero claro Necesitan plata Vos tenés la provincia De Misiones Donde entran por dos lugares Y cuando entran Los camiones Con la mercadería Si no tuvieron Si no tienen pago El anticipo El anticipo Del impuesto De ingresos brutos Por lo que están llevando Se lo decomisan Eso es una aduana interior Tanto de una municipalidad De Gran Buenos Aires Como de una provincia Y ni hablemos De lo que es A nivel nacional Entonces el ajuste Lo tenés que hacer Por todos lados Y los cambios Los tenés que ir haciendo Poco a poco Por todos lados Primero te digo Ganancias El nivel de De exenciones Y el nivel de 35% Sin ajuste Por inflación Es un disparate Tenés que Buscarle la vuelta Si no querés hacer El ajuste Por inflación Están Están proponiendo Algunas cosas Que se llaman De otra forma Pero que es lo mismo Ajustes de activos Y todo el resto Con un impuesto Pero vos lo que tenés Que provocar Es Costo-beneficio 21% Más 35% De ganancia 21% Más 35% De ganancia ¿Me juego O no me juego A vender en negro? ¿Y me arriesgo O no me arriesgo? Si vos tenés Un 10% Y un 21% Lo pensás Porque el riesgo Es mucho mayor Entonces lo que tenemos Que empezar Con esto Es sacar La discusión Del huevo y la gallina Parar Un poco El IVA Bajarlo Bajar a nivel Incorporar Gente Que está en negro Tenemos un tercio De la economía Como mínimo negro Entonces Estamos pasados Por completo Y hacer ajustes En impuestos Internos Y en Impuesto al valor Agregado Fundamentalmente En todo Son lo que son Las exenciones Y las desviaciones Que te da El impuesto Al valor agregado ¿Te podés enganchar En los próximos lunes O no? ¿Te diviertes? Sí, sí, sí Encantado Encantado No te me vayas Jorge Adal Va a venir El próximo lunes Antes que me apretes Quiero leer Lo que puso Jorge C. Rubio ¿Te acordás José? Había un tipo El amigo Venía de vez en cuando Era un tipo macanudo Tenía buena onda Ahora está cortado Dice Sentís paz cuando donás Te dicen Qué órgano Y edad De receptor Mi hermano Donó los órganos De mi sobrina Y yo me hice cargo De todo con el Incucay Fue la noche Más difícil de mi vida Y la que más Paz le dio A mis padres Ante el sebececimiento De una nieta Siempre se está a tiempo Y es rapidísimo Impresionante Grande Grande José Un crack No les vuela No les vuela No les vuela No les vuela No viene más No come más Es un astrucho Bueno Yo me iba preguntando Y me olvidé Bueno Che Bueno Bullrich Madura en lockout ¿No? No No 50% de imagen positiva La están Aguantando todo lo que se puede Hoy sería entregarse la oposición ¿Sabés cuál es el gran activo De Bullrich? Desde que está Al frente Del Ministerio de Seguridad La Fuerza de Seguridad Han capturado drogas Por 4.500 millones de dólares Según algunos datos de internet Que no lo tengo confirmado Es más Que toda la droga Que vendió Pablo Escobar Mientras que mantuvo Su control Sobre el cárter de Medellín Tiene algo a favor en eso ¿Se equivocó? Se equivocó Sin duda Metió la pata hasta el cuadril Pero bueno La Fuerza le agradece Cómo metió la pata Porque fue la fuerza La que no hizo La depuración Como debía Y hay dudas La última vez El viernes Se le entregó Documentos de inteligencia Al juez que da causa Donde Se muestran unos papeles Que capturaron En medio de las corridas Donde hay un plan De RAM La red de asistencia De ancestral De Mapuche En donde en realidad Lo que es La resistencia Central es Mapuche En donde hay un plan Para hacer un gran golpe De efecto Para mejorar Las condiciones De Facundo Yones Humala Para que No sea extraditado A Chile Todos lo suponimos Desde el comienzo Que esto venía Dirigido exclusivamente A salvarlo A salvarlo A Facundo Yones Humala Y las pruebas Que están acercando Confirman eso La pregunta es ¿Ellos pudieron Haberse animado A desaparecer A un Santiago Maldonado Para defenderlo Al jefe? O no Alguien se le fue la mano Y se montaron Los demás O está en Chile O está en Chile O en Santa Fe Lo están empezando A buscar en Santa Fe Y de vuelta Se retomó La pista Del uso De los teléfonos Aparció Un llamado El 2 de agosto En Chile Sí Después lo agregaron Ahora confirmaron Fueron 43 técnicos De la UTN Desde Buenos Aires A revisar todo Se están revisando Lo de los mapuches Lo de Santiago Maldonado Lo de los gendarmes Todos El ejército chileno Pudo pasar Detrás del río Bio Bio En 1920 Desde 1810 A 1920 A los araucanos Lo paraban Lo paraban Al ejército chileno No es poca cosa Lo que tenía Esto fue Polémica en el Business Personal presenta La primera cadena De Whatsapp real Para que siempre puedas Conseguir Al que te falta Para el partidito Whatsapp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas De 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en Personal.com.ar Más de 65 años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo Techin Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra De tu cero kilómetro Estás colaborando Con diferentes organizaciones Que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Quieres recuperar Tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano Y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217 4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas En septiembre Mirá todos los programas gratis Que podés disfrutar En la ciudad Ciudad Emergente Conectados BA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Entérate más Entrando en BuenosAires.gov.ar Barra Disfrutemos BA Siempre Hay algo para hacer En la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Guachiquetere Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar Los beneficios De la pertenencia A un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas Y didácticas Degustaciones De vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar